LIDERAZGO La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes. Y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa, la energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar Hola, soy Katherine Fullop y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterete de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala, es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight Más de una década potenciando negocios digitales Email, Marketing, Análisis de Big Data, Difusión en redes sociales, Desarrollo Web y Aplicaciones Ingresá a www.powersight.com.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP Fin, espacio publicitario Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un programa con muchos invitados son todos de lujo, así que vamos a tener hoy un programa de lujo estamos con el doctor Ariel Arrocha es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un posgrado de comercio exterior en la fundación del Bank Boston y especialización en sociedades de contratos internacionales y representantes de negocios en USA además es coordinador y responsable para Latinoamérica del seminario internacional cómo hacer negocios con los Estados Unidos mañana Ariel van a tener algo sumamente importante que ya que te presento me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de esto en dónde queda el lugar y a qué hora habría que estar para poder participar de esto ¿Cómo no Alfredo? Bueno, un saludo para vos y para toda tu audiencia Sí, básicamente negocios con USA aparte de organizar seminarios de información y de ilustración sobre los temas que tienen que ver con inversiones y radicación de personas o empresas en Estados Unidos hace seminarios específicos y en este caso es una conferencia que se va a dictar mañana en la mañana voy a hacer junto con Leonardo dos expositores que vamos a conversar y a ilustrar a nuestros asistentes sobre el programa EB5 que es inversión y residencia en Estados Unidos o sea, cómo se obtiene la residencia mediante una inversión este tema lo voy a poder explicar un poquito más Leonardo después pero básicamente la convocatoria está hecha en un espacio de coworking muy nuevo sumamente novedoso con una imagen espectacular que se llama la comunidad de negocios inmobiliaria que después seguramente también le preguntarán a Pablo sobre qué significa y qué es este espacio es en la calle Honduras al 5550 y cualquier información que tu audiencia requiera pueden comunicarse por mail si quieren a fmiller.com.ar o telefónicamente al 5031-0770 o al 5219-3191 Lo único que me gustaría que tengas en cuenta Ariel porque vos lo comentás ahora y hay gente que le está interesando el tema pero por ahí no tiene una lapicera para anotar Ok Entonces, durante el programa me gustaría que cuentes una vez más cómo pueden llegar Por supuesto, por supuesto Recordarle a los ejecutivos que sería importante mañana que anoten en su agenda y estén aquí porque es un día que dejan de trabajar en su empresa pero les puede cambiar la forma de trabajar y uno que siempre está corriendo que los bancos, que los negocios cómo crecer, cómo hacer para tener mejores beneficios en el mundo de los negocios Bueno, yo creo que este va a ser un día ganado si es que lo pasan aquí porque después van a venir con muchas ideas la van a poder implementar en su compañía pero además de esto van a contar con el asesoramiento en el caso del doctor Ariel Arrocha él está en Buenos Aires y está trabajando con Leo Roth que ahora lo vamos a presentar y bueno, la importancia de esto es que como les decía a veces uno se pasa meses o años buscando cómo hacer negocios con el mundo y no le encuentra la forma creo que mañana es muy importante a lo mejor que dejen el día sin ir a la empresa pero que se acerquen hasta aquí porque es una manera de un solo saque poder aprender a hacer negocios quizá no lo aprendan en un 100% pero después les queda acá la posibilidad de tener el asesoramiento Bueno, y ahora vamos a presentarlo a Leo él ejerció como abogado de inmigración por más de 20 años está en Estados Unidos en Miami siempre nos acompaña tiene la deferencia de venir a acompañarnos dedicándonos parte de su tiempo sabemos que están los dos trabajando los tres muy duro en lo que van a presentar mañana pero creo que es importante hablar con él sobre qué es lo que está haciendo él lidera el EBS es socio también de negocios en USA EB5 se dedica a canalizar y ayudar a inversores internacionales en el programa de inversión y residencia en USA esto también como les decía es muy importante porque van a poder ver una cantidad muy grande de asesores que van a estar a disposición de ustedes la licenciada Florencia Miller responsable de imagen y comunicación de negocios en USA y también lo tenemos a Pablo Sánchez que es gerente general de la comunidad de negocios inmobiliarios y un espacio de co-working del sector inmobiliario estimado Leonardo gracias por estar con nosotros y contanos con qué se va a encontrar el empresario que está buscando cómo desarrollar su compañía gracias Alfredo por invitarnos primero aquí en la radio y por estar aquí de vuelta en Argentina lo que van a encontrar mañana es profesionales que van a poder comentar y hablar de cómo hacer las cosas sin cometer errores nosotros en la historia y la experiencia que hemos elaborado en los años de trabajo en este tema hemos visto los cientos de errores que han cometido los inmigrantes inversores y personas que quieren radicarse en Estados Unidos y cometiendo el más mínimo error puede terminar siendo bastante perjuicioso para él y su familia entonces nosotros agarramos en estas conferencias y tratamos de darle las pastillitas mínimas necesarias iniciales para que no cometen esos errores y segundo tratar de elaborar lo que yo llamo tomar una radiografía de cada uno de ellos para ver cuál es la mejor manera de hacer los procesos una vez tomado esa radiografía pasamos a la segunda parte que sería la planificación y desde acá de la oficina en Buenos Aires con Ariel y nuestros abogados aquí local hasta llegar a nuestras oficinas de Miami los llevamos de la mano para que no cometen esos errores y que la planificación se ejecute de una manera en la cual puedan tener éxito en Estados Unidos ese es el planteo que hacemos mañana lo importante de esto es como decíamos antes que todos aquellos que quieran hacer crecer su negocio en Estados Unidos van a poder consultar esto y otras cosas más porque los van a tener a ustedes mano a mano con lo cual se hace todo mucho más sencillo porque hay cosas que a lo mejor la gente no conoce pero si tiene la inquietud de preguntar y va más allá a lo mejor de lo que ustedes van a presentar y los van a poder apoyar de una manera mejor todavía y esa es la idea de tener la oficina local con nuestro abogado aquí local con el doctor Arrocha donde ellos podrán posterior al evento tomar una cita en nuestras oficinas tenerlo uno a uno y hoy en día con la comunicación que tenemos con Skype y con Whatsapp y con todos los medios de comunicación ya no hay motivo por lo cual no hacer las preguntas aparte nos están viendo en todo el mundo hay cámaras por todas partes en el estudio ustedes ven que está lleno de cámaras y muchas veces nos ven y le hacen preguntas el último programa que estuvo Ariel le llegaron tantas preguntas por el teléfono móvil que realmente tuvo que seleccionar varias que fueran parecidas para poder contestarlas todas porque si no no alcanzaba el programa y de varias partes del mundo llegaban las consultas así que esto es fantástico Pablo sos gerente general de la comunidad de negocios inmobiliarios un espacio de coworking del sector inmobiliario se lanzó hace 15 días apenas 15 días contanos un poco qué es esto que yo no conozco pero que voy a ver mañana posiblemente bueno primero gracias por invitarnos Alfredo y después bueno con respecto al coworking es un concepto que nació en el mundo ya hace unos 4 o 5 años o al menos empezó a ser conocido fuerte nosotros hemos innovado desde el punto de vista que lo hemos hecho exclusivo de un rubro nosotros integramos toda la cadena de valor del rubro inmobiliario en un espacio de coworking ¿qué es el coworking? es compartir espacios comunes y espacios de trabajo por distintas empresas que pueden ser afines a mi rubro o no y de esa forma bajar costos y potenciar la sinergia de trabajo y la potencialidad de resultados positivos además crear la costumbre de ir al lugar además y bueno hay un universo de gente muy grande que trabaja por su cuenta que de repente no tiene una oficina fija y de esta forma ha resuelto el problema también hay muchas empresas que tienen oficinas en el interior o en zona norte o en zona oeste y no tiene oficinas en capital y de esta forma pueden solucionar la posibilidad de tener una sucursal o una filial en capital también con costos muy muy bajos y rodeándose siempre de gente afín a su rubro ¿no? bueno y ahora vamos a hablar con Sergio Porcellini él es gerente de la clínica Santa María de Villa Ballester es licenciado en marketing tiene 25 años en el sector salud es expositor en congresos de Flecliva y consultor además de empresas Sergio bueno es un gusto tenerte con nosotros muchas gracias Alfredo querías que nos cuentes un poco cómo está el mercado de la salud qué pasa con las inversiones se ven muchas inversiones a lo mejor en salud en clínicas y en la parte edilicia pero también en nuevas tecnologías y dado que estás en un lugar de prestigio nos gustaría que nos cuentes un poco qué pasa con el tema de la salud no sólo como negocio y si este negocio también se puede encarar desde el exterior con inversores extranjeros bueno es un sector en permanente muy dinámico donde como vos bien decías permanentemente están apareciendo nuevas tecnologías nuevas prácticas de hecho nosotros en la clínica Santa María permanentemente estamos intentando desarrollar nuevos recursos tanto a nivel de infraestructura como a nivel médico asistencial y con respecto al sector sí todo lo que vemos eminentemente al menos lo que yo conozco es de capital nacional ¿sí? porque son los grupos fundamentalmente que trabajan desde el lado del financiador llámese prepagos obras sociales o ART y desde el lado prestador también que buscan claramente tratar de atomizar costos integrando lo que es la cadena de atención que va desde el paciente hasta la prestación final donde bueno los grupos lo que están buscando de alguna manera por eso uno ve también tanta inmersión en infraestructura es integrar esta cadena y tener su propia prestación lo que además permite un control de la calidad mucho más cercana las inversiones en aparatología cada vez son más sofisticadas más modernas y requieren un lugar especial donde poder instalarlas no es que se puede instalar en cualquier parte es posible en Argentina sabemos que estamos casi cercanos al primer mundo en eso digamos dentro de toda la industria creo que en la parte de salud es la que más se acerca al mundo en cuanto a tener los últimos detalles y las últimas tecnologías es más estuvo los otros días con nosotros el director de una empresa que se especializaba en traer turismo de salud a la Argentina es decir venían de varias partes del mundo a hacerse operaciones en la Argentina que el costo les resultaba mucho menor que en su país y con un alto porcentaje de seguridad y enfermedades serias y complejas donde las personas pasaban un periodo y se iban sanas y recuperadas esto indica de que de alguna manera hay cierta calidad porque si no sabemos que somos competitivos con el resto del mundo y podrían ir a otras partes sin embargo lo están haciendo acá quería preguntarte a vos desde el punto de vista de como especialista ¿cómo ves la Argentina de aquí a unos años en cuanto a los desarrollos? y en salud se ve permanentemente nosotros por ejemplo como vos bien decías no solamente uno tiene que contar con la aparatología sino con el espacio para poder desarrollarlo y la calidad de los médicos sí bueno eso es algo que nuestro país siempre se ha caracterizado por tener un nivel médico de excelencia al nivel prestacional que uno lo busque el nivel de los médicos de nuestro país sinceramente es de excelencia y yendo a la aparatología que acompaña para poder generar el diagnóstico la práctica y demás nosotros casualmente en Clínica Santa María hemos incorporado hace semanas un nuevo tomógrafo de última generación y equipos digitales para toda la parte de imágenes donde como vos muy bien decías Alfredo necesitamos generar la infraestructura para que esto pueda funcionar de la manera óptima y idónea pero uno mejora en esto la calidad del diagnóstico de una manera sustancial ¿cambió el clima para traer el equipamiento e instalarlo? porque hubo una época que quedaban en la aduana a ver más allá no sé si el clima cambió porque nosotros lo hicimos ahora con lo cual la temperatura anterior no te la puedo decir te cuento porque en una oportunidad hubo un especialista acá que nos contaba lo difícil que resultaba traer a lo mejor porque no está en la nomenclatura nueva o porque no sé qué problemas podía tener pero le costaba mucho tiempo poder ingresar estos equipamientos si quedan en la aduana para mucho tiempo me parece que se deterioran si no nosotros la verdad es que no hemos tenido inconvenientes y lleva su tiempo porque hay todo un papelerío esto a veces viene de Estados Unidos a veces viene de Japón digamos se hunde claro porque uno se encuentra con marcas que conoce por ahí por electrodomésticos pero que también generan este tipo de equipamientos pero la verdad es que nosotros no hemos tenido ningún tipo de inconveniente si lleva su tiempo no es que uno lo adquiere y a la semana lo tiene funcionando pero no no ha habido mayores inconvenientes así que en el plano de obra digamos la obra en sí se adapta a lo que requieren los hospitales me refiero a esto a la construcción de los arquitectos que participan los ingenieros es decir las habilitaciones que se requieren para los lugares no hay ningún tipo de inconveniente aparte es como que termina siendo al fin y al cabo un servicio a la comunidad más allá porque uno atiende a la asistencia social atiende al prepago atiende a la gente que está trabajando a través de la red digamos hay un sinfín de segmentos a los que uno atiende y siempre es bueno contar con una buena prestación médica más allá que sea del ámbito privado del ámbito estatal bueno tengo una gacetilla para leer y seguimos con Ariel nosotros habíamos dicho estuvo gente del Banco Río acá que se lanzó la novena edición del premio al mérito académico de Santander Río Universidades lo leo hoy porque esto es hasta el 31 de julio es decir que ya estamos sobre la fecha pero nosotros en su momento lo dijimos con el tiempo necesario Santander Río Universidades estimula a los estudiantes universitarios argentinos de mejores promedios con 300 becas de 3.000 pesos y un viaje a España las postulaciones se podrán realizar hasta el 31 de julio en sus 8 ediciones se recibieron más de 33.000 alumnos y 22 de ellos registraron un promedio de 10 en toda su carrera Santander Río Universidades impulsa desarrollo y coordina uno de los principales ejes del programa de sostenibilidad de Santander Río el vínculo con educación superior apoyado de hace más de 15 años al sistema universitario de nuestro país a través de convenios con 84 universidades públicas y privadas esto es la novena edición del premio al mérito académico de Santander Río Universidades Ariel bueno quería que nos cuentes un poco acerca de toda la gente que te está mandando como no mail básicamente son consultas por whatsapp bueno algunos preguntan nuevamente si el programa EB-5 se termina porque hubo muchos artículos de prensa vinculados a lo que es la finalización del programa EB-5 este programa que es un programa sumamente exitoso y que data de 1990 está sujeto a regulaciones del congreso de Estados Unidos y desde hace un año y medio aproximadamente Leo viene postergándose la toma de decisiones octubre del año pasado claro viene postergando la toma de decisiones respecto al programa básicamente lo que nosotros estuvimos conversando con algunas de las personas que se dedican a full en esto como empresas y que tienen presencia en Washington para justamente hacer lobby por el programa y detractores y hay gente que lo pondera muchísimo obviamente la corriente detractora dice que se otorgan 10.000 visas de residencia anuales a cambio de una inversión que lo único que hace es ayudar a los desarrolladores ricos a que sean aún más ricos lo cual no es cierto porque se olvidan de la parte más importante y es que se generan 174.000 empleos gracias a estas inversiones anualmente lo cual el programa se convirtió en la historia en el programa más exitoso de residencia e inversión del mundo o sea no hay ningún otro programa como el de Estados Unidos sino que es la captación de inversores y la obtención de la residencia a través de una inversión además la gente que tiene trabajo compra coche paga seguros vive tiene una renta es decir que es generador de múltiples actividades como la construcción que interviene el cemento es una ampliación extraordinaria de lo que es un simple trabajo más vale tiene una función social muy importante Leo siempre dice que es una preferencia basada en empleo o sea que la premisa fundamental no es en sí la inversión la inversión es la forma en la cual se generan los empleos ¿verdad? correcto y además desarrollar lugares que están de poco desarrollo el incentivo es que por cada 500 mil o un millón de dólares que se invierte en el mercado a través de este programa la ley exige que cada inversor genere a través de ese capital 10 empleos mínimos eso implica que obviamente donde van esos empleos porque 500 mil o un millón la ley dice que para que sea una inversión de 500 mil la zona donde se invierte tiene que ser una zona donde el desempleo es mayor para tratar de bajar el desempleo entonces incentiva capitales que vayan a desempleo donde el desempleo de esa zona es 50% por arriba de lo que es el desempleo nacional hoy día el desempleo nacional en Estados Unidos es alrededor de 4.3% entonces donde usted invierte su capital en zonas de 6.5 por ciento más en su desempleo puede invertir el monto menor para tratar de bajar el desempleo de esa zona en la cual tiene una lógica frente a los incentivos que le dan a los inversores para que invierten zonas afectadas y hay un periodo para que esas 10 personas que se tomen porque de golpe me parece que por ahí no se pueden tomar si la ley dice que para le dan un periodo de 2 años una vez que el capital se ha invertido tienen un periodo de 2 años para generar los desempleos en la cual después de 2 años porque le dan una residencia condicional es una residencia condicional al principio y se remueve la condición cuando a los 2 años se demuestra que se puede se ha concretado los 10 empleos efectivamente hay una manera específica de invertir y es a través de lo que se llama un regional center un centro regional hay más de 850 centros regionales en Estados Unidos en la cual ese centro regional toma su capital y usted es un inversor pasivo donde le dan una residencia condicional basado en que ellos van a crear esos 10 empleos ellos en el centro regional con sus construcciones con sus desarrollos en la cual le da la oportunidad de invertir pasivamente que no hay muchas maneras pasivamente de entrar a Estados Unidos para hacer negocios y emigrar esta es una de las únicas formas de emigrar invertir y ser un inversor pasivo con una renta y hay programas y proyectos muy diversos porque nosotros hemos visto que hay proyectos desde agropecuarios construcción hasta la construcción del tren rápido que ya cubrió su cupo el tren rápido el Ottawa Florida que va a ir de Miami a Orlando tenía un cupo asignado Dv5 lo cubrió a fines de octubre del año pasado aproximadamente Skyrise que es una torre espectacular que va a haber en Miami como centro de atracción turística tiene un cupo Dv5 o sea hay problemas muy diversos hay restaurantes como dice TAP42 que salió justamente el otro día en la nota de Miami Herald bueno mucho se especula con respecto de la evaluación o no del programa que es lo que va a suceder lo cierto es que los más entendidos sostienen que el programa se va a sostener posiblemente haya algunos ajustes esos ajustes pueden ser el monto de inversión la cantidad de empleos a generar o los periodos digamos o perdón las áreas de bajo desempleo la forma de considerarlas pero de todas maneras creemos que Estados Unidos y la administración del presidente actual son gente muy vinculada a los negocios son pro negocios esto es un beneficio importante para Estados Unidos la cantidad de capital que se recibe anualmente es enorme desde que se creó el programa van 18.4 billones de dólares invertidos ya hay fechas para la inauguración del tren porque se habla que con esa inauguración se van a agregar un montón de cosas alrededor de esto y por ejemplo el caso de Coca-Cola ya inauguró una rueda que es como una vuelta al mundo y bueno justamente estuvo la vez pasada yo verdad fecha de inauguración del programa no sé si ya parte de la línea ya está seteado para empezar ya próximo no toda la línea está Orlando porque la línea es de Miami Orlando en un tren bala en la cual parte de esa línea ya está desarrollado y construido y calculan que en este próximo trimestre puede estar funcionando es rapidísimo bueno ya tiene su historia su antecedente de varios años de construcción bueno en unos minutos más seguimos con el programa ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido encuentro popular hoy un millón trescientos mil chicos no comieron hay que pararle la mano a Macri Videlía Diputado Encuentro Popular Vista 506 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios espacio cedido a un país provincia de Buenos Aires un país se construye con comercios y pymes fuertes dejemos de buscar inversiones afuera que no llegan nunca y ayudemos con créditos a los argentinos que quieren crecer dejemos de premiar a la bicicleta financiera y potenciemos la industria construyamos juntos el país que merecemos Felipe Solá Mirta Tundis precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires lista 501 un país podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires hola me llamo Eugenio soy Darío y yo soy Toti queremos sumar nuestras ganas a este equipo para que siga avanzando queremos sumar nuestra voz a la esperanza de todos los que queremos vivir mejor porque juntos es posible Toti Flores precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires cambiando juntos lista 508 conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil 1220 comienzo espacio publicitario en Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica la violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda la justicia está de tu lado usala es tu derecho y nuestro deber este es un aporte de Fundación Abón y AMHA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén cuando elegís conectarte hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca elegí compartir elegí reír elegí aprender elegí conocer elegí soñar elegí todo Movistar Uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable cuidemos lo bueno cuidemos el gas es un mensaje de gas natural fenosa la energía que piensa en Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad conoce más ingresando en www.fundacion.telefonica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight más de una década potenciando negocios digitales email marketing análisis de big data difusión en redes sociales desarrollo web y aplicaciones ingresa a www.powersight.com.ar Hola soy Liniers yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan ya sabés todos los papeles van al Garrahan ingresa en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera poder colaborar Fundación Garrahan Bonificar la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet turismo vinos obras de arte moda cosmética invitaciones regalos y mucho más Bonificar la tarjeta de descuentos VIP Fin Espacio Publicitario Bueno nuevamente seguimos en el aire en el programa Liderazgo con un par de invitados de lujo como decíamos antes el doctor Aliera Rocha el doctor Leo Roth Leonardo estamos con la licenciada Florencia Miller que nos va a contar algo ella es la responsable de imagen y comunicación de negocios en USA Florencia contanos un poco qué tenés ahí guardadito Sí, qué tal bueno como nosotros venimos a hablar del programa IB5 les queríamos comentar que Argentina forma parte del top 20 de países que aplica a este tipo de visa es el cuarto país en Latinoamérica que más aplica primero está Brasil luego Venezuela Venezuela y México y tiene en el 2016 aplicaron 18 casos con 7 millones de dólares de inversión es bastante grande para lo que es el país y se fue casi duplicando a lo largo de los años bueno ¿te quedó algo por decir? no no bueno y ahora vamos a hablar un poco con Pablo cómo se desarrolla respecto a este negocio esto es algo que vos ya venías armando lo venías preparando es decir cómo desembocás en esto con una inversión tan importante y cómo ves el crecimiento de este proyecto basado en lo que pasa en el mundo ¿no? bueno empezando por la última pregunta el desarrollo como mencioné hace unos momentos el coworking tiene apenas 4 o 5 años de vida en el mundo se ha desarrollado fuertemente en estos últimos años pero explotó en los últimos dos el año pasado 2016 terminó Estados Unidos con alrededor de 500.000 metros cuadrados de coworking que representa en New York son 25 edificios que tiene únicamente una de las empresas que ofrece este servicio ronda aproximadamente el 2% de la demanda de espacios de oficina actualmente el espacio de coworking y aquí en Argentina empezó fuerte el año pasado también con espacios chicos con superficies de entre 400 a 800 casi mil metros cuadrados y esta empresa este año desembocó una empresa norteamericana muy grande que ha hecho una apuesta muy grande en el coworking y nosotros hace prácticamente 20 días lanzamos nuestro espacio la diferencia fundamental que tiene nuestro espacio con el resto de los espacios de coworking es que el nuestro está orientado exclusivamente al negocio inmobiliario por lo tanto cuando uno viene a trabajar en nuestro espacio se encuentra con toda la cadena de valor es decir inmobiliarias de primer nivel hoy ya tenemos más de 20 inmobiliarias de primera línea como Tizado Soldati Interwin Castex Castro Feijó Lépore no quiero dejar a ninguna fuera porque después vuelvo a la oficina y me van a matar pero hay muchas oficinas inmobiliarias muy grandes con nosotros hay muchas desarrolladoras como Grupo Portland KWZ GID BW Basserman y después tenemos escribanías gestorías empresas de medios servicios o sea todo lo que una inmobiliaria o una empresa comercial puede necesitar para operar le encuentra dentro de la comunidad inmobiliaria ¿en qué dirección están? hoy la primera oficina la abrimos en Palermo en Honduras al 5500 es Honduras y Fitzroy y tenemos proyectado para fin de año ya abrir un segundo espacio de aproximadamente 600 metros cuadrados en zona norte en la avenida Libertador esquina Corrientes y acá es donde mañana va a estar negocios con USA correcto nosotros motivamos mucho no solo el negocio sino también la capacitación de todos los miembros de la comunidad y es por eso que obviamente recibimos con los brazos abiertos a la gente de negocios en USA también tenemos a la gente de escuela de negocios en Real Estate que coordina Damian Tabachman y después bueno hay muchas consultoras y empresas de servicios que también dan cursos de capacitación y talleres mañana a qué hora Leo habría que estar allí para acreditarse y poder escuchar atentamente a todos creo que para acreditarse y dar tiempo a que la gente se acomode para acreditarse a partir de las 8 y media el desayuno comienza a las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana bueno yo tengo acá me está bajando un mail y voy a leer esta gacetilla donde Movistar Argentina y Vivo de Brasil realizan las primeras pruebas en Latinoamérica de voz sobre 4G en Rumin Internacional esta tecnología conocida como Volte permite efectuar llamadas de voz y video en alta resolución mejorando la calidad de las conversaciones y ofreciendo sonidos más nítidos Movistar y Vivo son las primeras operadoras en realizar comunicaciones internacionales de este tipo en América Latina anunció hoy que se realizó con éxito las primeras pruebas de voz sobre 4G en Rumin Internacional junto a Vivo Brasil estas experiencias que vienen realizadas en un ambiente controlado durante los últimos meses son pioneras en el grupo telefónica y muestran el compromiso de la empresa con la innovación la tecnología y los procesos de última generación de Movistar bueno y seguimos con ustedes vamos a hablar un poco con Sergio donde Sergio seguramente va a estar mañana si es que el tiempo se lo permite el negocio se usa porque creo que también puede ser importante para el crecimiento y desarrollo de lo que está haciendo si vamos a intentar darnos una vuelta por ahí vamos a ver cómo hacemos un espacio en la agenda Sergio contanos a dónde está apuntando en la Argentina el mercado de lo que es la salud si hay alguna especialización o si en general se adaptan a lo que necesita el mercado y esto va un poco por dos vías digamos una es claramente lo que va demandando el mercado y también por otro lado lo que van empezando a requerir los profesionales en función a las nuevas tecnologías que van apareciendo entonces los mismos profesionales van demandando nuevos estudios y nuevas prestaciones o formas diferentes de hacer las cosas nuevos procedimientos nosotros por ejemplo en traumatología en la clínica de Santa María estamos haciendo nuevos procedimientos de columna y demás que son todos avances de tipo no solamente tecnológico sino también a nivel desarrollo profesional que muchos de estos profesionales también lo adquieren en el exterior digamos haciendo residencias concurrencias y yendo a trabajar al exterior antes cuando hablaban de la cantidad de profesionales también que vienen del extranjero acá y vos hablabas un poco de eso tiene que ver también con que vienen aquí a formarse en distintas especialidades por el excelente nivel médico y de aparatología que también tiene el país Leo ustedes van a estar allí hasta el mediodía la gente que se quedó con a lo mejor sin respuestas a muchas cosas que tiene cómo puede hacer después para continuar con esto es decir no sé si tienen previsto continuar por la tarde o contarnos un poco el panorama para que la gente sepa que con su agenda mañana a las 8 y media tiene que estar allí hasta qué hora tiene que estar obligatoriamente para después hacer las preguntas que quiera hacer calculamos que terminaremos como a las 11 de la mañana y posterior a eso le daremos el breakout session para preguntas y respuestas y consultas privadas en la cual buscar el que está interesado en hablar uno a uno con uno de los profesionales podrá sentarse con uno de ellos y discutir su radiografía porque ahí empieza el caso real para nosotros detectar cuál es el mejor camino nuestra política es realmente tratar de ayudarlo para que tomen la mejor estrategia de entrar al mercado a nivel de maximizar el beneficio de leyes a favor del cliente y realmente la experiencia nos indica cómo llegar a ese punto y esa es la palabra radiografía que se toma en una charla con el potencial cliente de los primeros 10 minutos o media hora de conversación con cada uno de ellos Ariel quería preguntarte un poquito acerca de vos que estás radicado en Buenos Aires las personas que están ahí si van a tener la posibilidad de encontrarse contigo a lo mejor en los días subsiguientes o cómo sería sí, por supuesto Alfredo el estudio está a disposición y nosotros seguimos trabajando después que Leo sigue su viaje y vuelve a la oficina de Miami nosotros tenemos entrevistas permanentes y tenemos la posibilidad de recibirlos en el estudio que es en la avenida Corrientes y San Martín en pleno centro si te parece vuelvo a pasar la dirección de mail y el teléfono de contacto es info arroba negociosconusa.com.ar es el mail general el mío es aoa arroba negociosconusa.com.ar y los teléfonos de contacto son 50 31 07 70 o 52 19 31 91 nosotros hacemos el seguimiento de cada caso en particular cuando un cliente toma la decisión de avanzar y de contratar los servicios hacemos todo lo que es la primera parte de evaluación de preparación de documentación en Buenos Aires para que cuando llegue al estudio de los paralegales de la oficina de Miami ya esté bastante más armado y el caso esté más fundamentado entonces nos vamos a acompañar en ese proceso al margen de que como digo siempre les hacemos también un poco de psicólogos y asesores espirituales porque los cambios que tienen que ver sea con radicarse personal o familiarmente o los cambios que tienen que ver con radicar una empresa o un negocio o sea una inversión afuera implican siempre una movilización personal muy importante entonces gracias a la experiencia de más de 25 años haciendo esto nosotros que no nos dedicamos a los negocios específicamente escuchamos lo que han pasado nuestros clientes las cosas buenas las cosas malas pero fundamentalmente te quería contar que la comunidad argentina es una comunidad muy chica en Estados Unidos en términos numéricos somos 248 mil personas pero una comunidad que le ha ido muy bien que es muy exitosa que tiene algunos rankings como decíamos antes muy valiosos como ser la comunidad extranjera con mayor nivel de ingreso per cápita de Estados Unidos la comunidad extranjera con mejor nivel cultural y la comunidad extranjera con la mayor cantidad de vivienda propia en los Estados Unidos o sea son características que siempre lo decimos los argentinos que emigran con una mentalidad comercial y abierta a ese mercado ese gran mercado que es los Estados Unidos de Norteamérica tienen grandes chances de éxito si es que se dedican como se han dedicado acá porque acá son pilotos de tormenta con situaciones totalmente impredecibles y fue al alcance de cualquier empresario aquí a mi derecha lo debes saber mejor que nadie nunca sabés con qué te vas a encontrar mañana con lo cual quienes pueden planificar en un país un poco más ordenado más metódico donde las resoluciones y las cosas cambian en los tiempos debidos y en los cronogramas previstos realmente les va bien con lo cual la comunidad argentina está muy bien posicionada si bien es chiquita es una comunidad fuerte en cuanto a lo que es su desarrollo personal no nos encontramos demasiado aglutinados en los Estados Unidos estamos bastante dispersos los lugares más fuertes son el estado de Nueva York el estado de la Florida California como centros donde se encuentra la comunidad argentina es fácil ubicarnos es difícil reunirnos los argentinos pero la verdad es que cuando uno va siguiendo los pasos de los clientes clientes que están hace 28 años radicados allá y va viendo cómo se han desarrollado los muy pocos que vuelven vuelven por motivos más personales o de decisión o de etapas de vida o que ya tienen empresas radicadas y pueden caminar solas y vuelven a seguir sus pasos acá pero en general nadie vuelve por temas económicos o de no prosperidad desde el punto de vista comercial yo estaba buscando recién en el cuaderno porque le hice una nota al alcalde de Miami y él contó en la nota que le hice personalmente exactamente lo que estás diciendo que por suerte para él como alcalde la comunidad argentina era una de las más serias la de mayor crecimiento y la que tenía mayor ganancia per cápita de todo digamos el extranjero radicado y que para él eso era un orgullo porque realmente era una manera de apoyar a esta comunidad de alguna manera así muy especial si vos lo conocés Tomás Regalado es una persona muy cercana a la comunidad argentina de hecho su mano derecha es un argentino es una persona que lo acompañó desde la época en que eran consejeros y la verdad que es una ciudad la ciudad de Miami porque estamos hablando de Miami City digamos es una ciudad muy abierta muy receptiva yo siempre cuento que la ciudad la administran 6 personas 5 consejeros más un administrador luego obviamente los cargos administrativos y lo administran desde una faceta absolutamente realista y progresista lo que ha crecido la ciudad de Miami en cuanto a lo que fue planificación urbana edificios nuevos emprendimientos es increíble lo que tuvimos la chance como yo de conocerlo en la década de los 90 es otra ciudad pasó de ser un pueblo veraniego donde se iban los jubilados retirados a pasar sus días al sol a ser una ciudad pujante con una infraestructura de primerísima línea que yo creo que en el 2020 según están las previsiones hechas va a competir mano a mano con Nueva York desde el punto de vista de lo que es servicios y infraestructura para los negocios Ariel ustedes estuvieron en otro programa acá junto con Leo y en la semana posterior a la fecha que estuvieron ustedes nos llegaron unos mails preguntándonos si ustedes también se ocupaban de lo que es asesorar en la parte de franquicias porque la gente que nos llamó que fueron varios empresarios estaban interesados en hacer algún tipo de franquicia ya sea de Argentina a Estados Unidos o de Estados Unidos a Argentina entonces me parece que si ustedes van a hacer algo de esto mañana sería bueno que no sé si lo van a hacer lo cuento ahora porque pasó sí no Alfredo desde ya las consultas son varias y obviamente puede venir de todas partes el mundo de franquicias es un mundo interesante para el negocio y para el inmigrante porque de una manera nosotros analizamos mucho negocio con los clientes para que tengan la mejor posibilidad de tener éxito en su actividad comercial cuando uno habla de una franquicia estamos hablando de una entidad jurídica que tiene una regulación controlada por el gobierno federal está regulado y esa regulación viene a través de lo que se llama un franchise disclosure document es un documento público que tiene que ser como una acción en la bolsa regulado y controlado y para hacer la inversión el inversor tiene el derecho de saber qué es lo que está pasando con esa franquicia a nivel económico a nivel financiero a nivel litigio a nivel marca y patente a nivel de quiénes son los dueños el currículo hay 23 puntos en ese documento público que el inversor tiene derecho de ver antes de iniciar el proceso de invertir y eso le da una tranquilidad una forma de analizar si realmente ese tipo de modelo el negocio sirve para el inversor eso da tranquilidad para después obviamente hacer crecer el modelo y hemos visto marcas como Café Martínez estuvieron interesados en lanzar y entrar en el mercado norteamericano la marca Fredos ha entrado al mercado norteamericano los helados grido los helados grido han llegado a consultar no creo que han empezado pero están consultando y no sé cuáles otras marcas estarán interesadas pero desde ya hay más de 3.500 marcas de franquicias en Estados Unidos en la cual se compone de una variedad de tipos de negocios impresionantes no es solamente McDonald's no es solamente Burger King no es solamente Wendy's hay de todo bueno ahora tenemos la tanda publicitaria y después nos quedan 3 minutos a cada uno de los presentes para que digan todo aquello que les ha quedado por decir el caso tuyo te recuerdo que repitas la dirección porque ahora si la gente va a tener el tiempo para anotarlo Comienzo Espacio Publicitario En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos para nuestros clientes y para toda la sociedad por eso buscamos superarnos día a día innovando y ampliando los servicios que brindamos acercándonos a lo que más te gusta porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés Telefónica La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda la justicia está de tu lado Usala es tu derecho y nuestro deber Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA Asociación de Mujeres Jueces de Argentina para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre informate en el 0800-321-1116 Movistar compartida la vida es más uso racional uso racional del gas no es usarlo menos es usarlo bien evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable cuidemos lo bueno cuidemos el gas es un mensaje de gas natural fenosa la energía que piensa en Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight más de una década potenciando negocios digitales email, marketing análisis de big data difusión en redes sociales desarrollo web y aplicaciones ingresa a www.powerside.com www.powerside.com.ar Hola, soy Luisana Lopilato yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda ahora valgan un montón vos podés hacer lo mismo dona tus papeles al Garrahan ya sabés todos los papeles van al Garrahan ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar Fundación Garrahan Bonificar la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet turismo vinos obras de arte moda cosmética invitaciones regalos y mucho más Bonificar la tarjeta de descuentos VIP Fin Espacio Publicitario Leo, tenés dos minutos para despedirte de nuestro programa primero muchas gracias Alfredo por la invitación de vuelta siempre cuando estoy acá es un placer estar contigo acá en la radio para mí también es un gusto y la verdad que lo disfruto mucho lo que le quiero transmitir al público es la idea de que esta conferencia que se hace cada tanto aquí en Argentina es para que ellos tomen ventaja de ese programa y la realidad es que nuestra experiencia transmitido de esta manera en vivo llamarlo en estas conferencias es una manera de realmente tomar ventaja y buscar la manera de realmente crecer Estados Unidos es un gran país como ustedes saben yo vivo en Estados Unidos hace 54 años de los cuales tengo más de 28 años de experiencia en estas cosas y he visto Miami como dijo Ariel recién crecer y el crecimiento viene en parte por un gran grupo argentino que han llegado al mercado y han hecho crecer ese mercado de una forma muy interesante y ustedes como público y a Alfredo le invito a todos tus oyentes que vengan a disfrutar de la conferencia mañana y crecer con nosotros Pablo contanos un poco acerca de lo tuyo y cerra con un minuto más lo que te haya quedado por decir bueno fundamentalmente los invito a todos a conocer la comunidad inmobiliaria la página es lacomunidadinmobiliaria.com y para que cierre bien la idea por qué hay que estar en la comunidad si sos desarrolladora tenés un gran universo de inmobiliarias y comercializadoras que están comercializando y que tienen gran cartera de productos y de clientes y los va a sinergiar si sos una inmobiliaria grande tenés muchísimos brokers independientes que están necesitando producto y como inmobiliaria grande que sos productor y captador de eso te van a ayudar a venderlo si sos un broker independiente vas a tener una oficina donde trabajar vas a tener un software de gestión donde vas a poder cargar tus clientes y donde vas a poder consultar más de 2 millones de metros cuadrados que hoy ya tenemos cargados en el sistema de la comunidad y si sos un proveedor de servicios tenés un mercado concentrado de inmobiliarias a quienes poder llegarles con propuestas todos encuentran un beneficio es un win-win para todos así que nada los invito a acercarse y se potencian por supuesto Sergio bueno principalmente agradecerte la posibilidad de poderle contar a toda tu audiencia que es la clínica Santa María para nosotros es importante conocerla y darla a conocer bueno muchísimas gracias y que bueno que es una institución que a través de estos 35 años ha crecido de manera incesante buscando ser claramente cuando me he preguntado si hacia donde iba el mercado a buscar una alianza estratégica entre el financiador y el prestador porque es la única manera de brindar un servicio de salud de calidad donde además también se apunta a que el paciente cada vez lo haga de una manera los procedimientos de manera mínimamente invasiva ¿sí? o sea y donde además bueno nuestra infraestructura y nuestro crecimiento y nuestro desarrollo nos ha permitido en este tiempo transformarnos en referente de los principales financiadores en lo que es nuestra zona de influencia que es el partido de San Martín 3 de febrero y la parte más norte cerca de Panamericana como puede ser Villa de Lina Bulong y eso ¿no? Florencia contanos un poco como responsable de imagen y comunicación ¿cómo te preparas para mañana? Bien estamos todos atentos preparando los últimos detalles para mañana y me gustaría invitar a todos los oyentes que todavía no se inscribieron al evento a la charla en profundidad que daremos mañana acerca de ID5 inversión y residencia en Estados Unidos ya que es con cupos limitados y todavía quedan algunos pocos lugares así que si se quieren inscribir tienen que mandar tienen que mandar un mail a info arroba negocios con usa punto com punto ar o si no llamar al 5219 3191 y nosotros los podremos inscribir perfecto la dirección ¿te acordás? si es Honduras 5550 en la comunidad inmobiliaria bueno y Ariel te queda el cierre del programa con lo cual es muy importante que nos agregues algo de esto gracias Alfredo bueno saludar a toda tu audiencia agradecerte como siempre el apoyo que nos brindás y transmitirles que el querer es poder en cuanto a la decisión de poder expandir los horizontes ya sea en las facetas personales o en la parte comercial las pymes argentinas tienen una potencialidad muy grande y el desarrollador argentino tiene una capacidad innata para adaptarse a las circunstancias fruto de nuestro país que lo hacen muy competitivo en el mercado exterior así que hay que animarse hay que tomar partido hay que saber cuando es el momento de cada uno pero no tener ningún temor en enfrentar a un mercado como el de los Estados Unidos así que ese es el mensaje gracias Alfredo nuevamente y un abrazo bueno y yo quiero agradecerles a todos ustedes que me han dado la oportunidad de hacer un programa excepcional no siempre se da pero cuando están ustedes realmente nos permiten hacer un programa no digo excepcional solamente por el programa en sí sino para que sea útil a todos aquellos empresarios que están desesperados por querer crecer y que a lo mejor no lo pueden lograr por determinadas causas y si tal vez lo pueden hacer poniendo sus empresas en el exterior y pudiendo exportar a futuro productos argentinos en el mundo nada más buenas tardes y muchas gracias liderazgo Alfredo Di Sanzo gracias